Chóferes y pasajeros de micros esperan que solucionado el problema legal en el parque industrial pueda cumplirse lo antes posible la refacción de sus calles. Una situación incómoda es la que tienen que pasar los pasajeros que circulan en diferentes líneas de micros que pasan por el parque industrial. Todo a consecuencia de los baches que hay. El testimonio es de los pasajeros que de diferentes barrios deben pasar por el parque industrial. La incomodidad por el movimiento brusco que hacen los micros a consecuencia de los baches es lo que molesta a los pasajeros. Estuvo golpeando, ¿no? Porque hay incómodo, está todo puro bache esto. Es complicado y peor es cuando llueve todavía. Más peor se pone todo bien. Es incómodo, al menos sobre todo cuando el micro está lleno, ¿no? Y la gente ahí puede que sea peligroso también porque a veces los micros corren. Sujetarse bien es lo que muchos hacen para no caer o lastimarse. Hay veces hay que agarrarse porque a veces el micrero anda apurado, ¿no? Y se puede caer uno inclusive cuando está llenito de micro, digamos, ¿no? Uno se puede golpear porque el micro a veces viene fuerte y uno se golpea. O sea, por ejemplo, ahorita, anda, todo así uno va. Para choferes de diferentes líneas de micros, la circulación por las avenidas y calles se ha vuelto algo difícil de realizar por el tamaño de los baches que hay. La gente sufre del servicio público cuando llueve. Si así, cuando está el tiempo bien, es un desastre. Imagínense cuando llueve. Estamos tratando de acomodar nosotros, vamos a ver, la línea, la misma, el cacote. La ruta, mira, todo, pozo. Está deshecho totalmente, y ahí se frega el micro. No, el pasajero no se puede transportarlo cómodamente al pasajero, ¿no? Y sabe que lo fregan los vehículos y la gente viva, el pasajero se molesta lo que el micro hace así. Tiene que ir golpeándose al pasajero. Claro, si todo está durmiendo, se golpea la cabeza. Lo cierto es que hasta la fecha el problema continúa, y las autoridades buscan solución que la población indica sea inmediata, por lo que seguiremos atentos a las denuncias de los vecinos.